¿Qué tal Cinédictos? ¿Cómo estáis? Tenemos aquí para entrevistar a Marta Romero Coyle. ¿Qué tal Marta? ¿Cómo estás? Hola, plena. Un placer, lo primero absoluto, porque a mí me ha encantado el documental toda una vida. Me parece un regalazo, me parece imprescindible. Yo lo estoy recomendando a todo el mundo. Y lo primero es, aparte de darte la enhorabuena, es que me cuentes cómo comenzó esta idea. Pues realmente, en realidad, comenzó como algo muy inconsciente. O sea, yo, digamos, en ese entonces tenía 20, 21 años. Ahora tengo 35. Y era estudiante de comunicación en La Autónoma, en Barcelona. Y, digamos, a raíz del diagnóstico de Alzheimer de mi abuela, pues como un acto un poco impulsivo, no sé, empecé como a grabarla. O sea, con una mini-DV. Eso es lo primero que registro de ella, digamos. Y tú querías grabar la evolución de la enfermedad, pero al final acabó siendo una historia de amor. Además, ¿cómo es esto? Claro, realmente, o sea, empiezo pues así, ¿no? Como sin saber muy bien qué. O sea, registro el olvido, registro la memoria. Y a medida que pasan los años, me voy dando cuenta, sobre todo cuando ella es una persona completamente dependiente, como mi abuelo, la figura de su acompañante, la cuida hasta el final, digamos. Entonces, sí que termina siendo una historia de amor y no tanto de olvido. Claro, porque quiero que me hables de tu abuelo, porque pasa de ser testigo como un miembro de... Pues al final de ese amor que se vive en la familia con esa situación de dificultad. Y pasa a ser un protagonista, porque además en el último tramo es, él coge las riendas del discurso, ¿no? Sí, total. Háblame un poco de... O sea, pues al final mi abuelo es un... ahora mismo tiene 88 años. Pues es un señor corriente, trabajador de un pueblo, de nuestro pueblo. Y que... con el que ha compartido toda la vida, ¿no? Llevan compartiendo toda la vida. Entonces, sí que es cierto que durante el primer acto, quizá es un personaje más ausente. Pero cuando la cosa se complica, ¿no? Y ya la enfermedad, pues... O sea, se ve... O sea, no hay duda de que existe. O sea, a mí lo que me fascina es cómo él la cuida de esa forma. O sea, que estoy segura que si hubiese sido la inversa, ella lo hubiese cuidado igual. Pero... Pero también esa figura, ¿no? Cuando hay una enfermedad en las familias, esa figura del cuidador, ¿no? Digamos, él muestra... Muestra eso. Y... No deja de ser un homenaje a tu abuela, ¿no? A tu abuela, a la figura de madre también, ¿no? Totalmente. O sea, en mi caso, mi abuela al final es una abuela madre, ¿no? Como lo han sido tantas. Y... Y sí que podríamos decir que en realidad ha sido nuestra matriarca, ¿sabes? Eh... Hasta... Hasta... No pudiéndose comunicar de una forma convencional. O sea, al final sí que mi abuela es el centro, digamos, de la historia. Eh... Aunque... Aunque movida por él, ¿no? Pero, bueno, sí. Sí que ella siempre... Siempre está presente en la película. Siempre acompañada, ¿no? Por esta cosa de... Al final, nunca... Cuando ella está bastante enferma, nunca aparece sola. Eh... Pero sí. Y claro, al final, eh... Para ti es una... Es... Digamos, es un ejercicio de, como dices, salvaguardar la memoria de tu abuela. Que no se quede en la enfermedad y muerte biológica, sino que perdure. A través de esta cinta que haces tú, ¿no? Con ese ejercicio personal. Pero también entiendo que hay una intención de... De hacer esa transfusión al espectador, ¿no? Para remover los corazones de la gente, ¿no? También tanta gente que vive esta situación, ¿no? Que, como dices, es algo muy corriente, muy natural. Sí, eh... De todas formas, o sea, como yo siempre digo, que como que en realidad mi abuela... O sea, la historia de mis abuelos es una historia bonita, ¿no? Cuando me dicen que es una historia cruda, ¿no? Y que es muy triste. Y yo en eso no acabo de estar de todo de acuerdo. Porque, o sea, como... Desgraciadamente, o sea, hay mucha gente mayor que está sola. Que muere sola, que no está acompañada. Y a mi abuela, pues, no le sucede eso. Sino que, al final, toda su enfermedad está acompañada y muy acompañada. Aunque se tienen que tomar decisiones complicadas. Como, pues, llevarla a un geriátrico, ¿no? Que nunca es fácil para ninguna familia. Pero, quiero decir, al final muere acompañada de todos sus seres queridos. Entonces, por eso creo que al final es una historia bonita. Porque al final morirnos, todos nos tenemos que morir. Sí, sí, de hecho, hay como una línea que se puede leer, ¿no? Que yo lo entendí así, casi metafórica, ¿no? De lo implacable que es la enfermedad. Lo implacable, fíjate, que es la muerte. Y que el tiempo se acaba y ya está, ¿no? Pero también hay una belleza ahí de lo que tú dices. De que no vence esa muerte y esa enfermedad. Y que vence ese vínculo que tenéis y que pasa de generación en generación. Que además se ve en el núcleo familiar, ¿no? También había un poco de intención aquí, por tu parte. Bueno, y, perdón, luego al final, por ejemplo, en cada proyección que hay. O sea, como para mí también es súper emocionante. Porque, quiero decir, mi abuela ya no está. Pero sí, está, continúa presente. Y es como también nuestra forma de mantenerla viva, ¿no? Entonces, bueno, como todas las proyecciones terminan siendo bastante emotivas. Y sí, esta cosa que al final de que a mí me gustaría, sin ser muy ambiciosa. Porque todo es muy complicado. Pues que ese ratito, ¿no? Que la gente, si decide ir a verla y tal, pues también pueda ver un poco a su propia familia. Porque al final, estamos tratando problemáticas normales y temas bastante universales. Y comunes en todas las familias y en todos los individuos. Totalmente. Y época de confinamiento y de pandemia. ¿Cómo desarrollaste todo esto? Claro, en un principio como... Porque luego existe esta cosa, ¿no? Cuando llevas tantos años grabando, que dices cuando paras, ¿no? Porque entonces sí que es cierto que... A ver si que había una cosa interna en mí que era en plan... Bueno, quizá cuando pares, cuando mi abuela falte, ¿no? Pero está ya la pandemia. Entonces, yo vivo en Barcelona, mis abuelos en Castellón. Y claro, él, igual que todo el mundo, no puede ir a verla. Entonces decidimos incorporar, ¿sabes? Al final el documental es esto que siempre está vivo, incorporar esto en el documental. Entonces, bueno, yo iba, me intercambiaba llamadas con él, por teléfono. Y él sí que documentaba... Hoy ha pasado 50 días que no veo a tu abuela. Entonces sí que fue bastante complicado a nivel logístico y también porque al final los geriátricos fueron los lugares que... O sea, los últimos lugares donde se pudo entrar, ¿no? Por esta cosa de la vulnerabilidad de la gente mayor. Entonces sí que fue, por una parte, complicado para él porque no la podía ver. Y luego, a nivel del rodaje, pues también la logística de poder entrar a documentar ese momento que realmente se iban a encontrar, que por suerte pudo ser. Sí, incluso al final, tampoco voy a hacer spoiler, pero hay una parte preciosa. Es que eso a mí me rompió por todos lados la parte del final. Y vamos a la esfera más personal que me interesa porque, claro, lo normal es entrevistarte y decir los aspectos técnicos, cómo lo has hecho tal, pero al final tú eres la nieta. Tú eres parte del reparto, obviamente, pero tú eres la nieta. ¿Cómo es eso de grabar los momentos más íntimos? ¿Te da la sensación de estar perdiéndote algo? ¿De no estar aprovechando? Yo creo que hay... presupongo bastante tensión ahí, ¿no? Por tu parte. A ver, ahí digamos que todo son etapas también. Yo qué sé, pues lo que te decía, que yo al principio pues era muy jovencita y a medida que avanza también pues en el oficio también aprendes, ¿no? Entonces sí que en los primeros años, las primeras grabaciones que son más caseras, digamos, la verdad que intenciones no hay ninguna. O sea, la cámara es un miembro más de la familia. O sea, muchas veces, o en la mayoría está fija, yo entro, salgo... O sea, mi familia ya estaba bastante acostumbrada a... Está ahí una cámara con un trípode y esta confianza también como total de... No sé, esta niña luego qué va a hacer con esto. Pero en ese sentido sí que a lo largo que pasan los años y que se profesionaliza todo un poco, sí que ya fuimos marcando intenciones porque al final ha sido una forma de hacer la película un poquito atípica porque el guión, montaje, todo se ha hecho en paralelo. Hemos estado más de un año montando. Entonces sí que era todo en paralelo. Luego está ya la pandemia, tuvimos que ir a rodar. O sea, todo un poquito también de prueba a error. ¿Y cómo es esto decirle a tus abuelos, te voy a grabar con la cámara? Voy a grabar todos estos momentos. O sea, yo, por ejemplo, desde el principio, lo que pasa que cuando es esta cosa, ¿no? Que siempre te queda. Fui muy insistente con mi abuela. Ya, ya que te estoy haciendo una película con esta cosa. Ni yo sabía que estaba haciendo una película. Y ella, pues vale, pues bien. Y luego con mi abuelo, pues la verdad sí que hemos tenido bastantes conversaciones. Yo he sido la primera persona que he querido que vea el documental. Lo ha visto siempre a trocitos porque también le pareciera bien como estaba pareciendo mi abuela, él, la relación de ambos. Entonces, sí, eso. O sea, como mi familia la verdad es que yo solo tengo palabras de agradecimiento hacia ellos porque han confiado, no sé, como que en nuestra familia había algo que contar. Y estos momentos duros, ¿no? Porque entiendo que sería muy difícil los momentos más crudos que se muestran, incluso las partes de la ducha y más íntimos, ¿no? ¿Aquí dudaste en si sacarlo o no sacarlo? O sea, aquí la verdad es que hay muchísimo material. O sea, claro, estábamos hablando de casi 200 horas de metraje. Entonces, hay mucho material, sobre todo, donde para mí mi abuela es más vulnerable. Que realmente solo lo hemos visto la montadora y yo. Y se descartó por completo. O sea, que también, claro, un reto de la película era el paso del tiempo, ¿no? Porque al final, como explicas, 12 años en una historia que dura 78, creo que es. Entonces, sí que hay alguna escena que es necesaria, como por ejemplo esa escena de Navidad y tal, pero es la única, ¿sabes? Luego hay mucha, mucha parte que se descartó y se decidió utilizar fotografías. Pues hay tres fotos que, por ejemplo, son cuatro años de la película. Solo con esas tres habitaciones son cuatro años. Entonces, sí hay mucho material descartado, sobre todo cuando para mí mi abuela está más vulnerable. Incluso, si lo alegorizamos, ¿no? Que es un tema muy delicado porque mucha gente puede verlo, va a la sala, lo ve. Y tienes dos decisiones, ¿no? Que es o adentrarte, porque son temas que incluso pueden denunciar, ¿no? O adentrarte o frenar y decir esto no lo quiero ver porque puede, porque te sobrecoge, ¿no? Al final es como una persona que se está pasando mal, vas y no sabes cómo tratarle, hay que decirle o darle el pésame o no o tal, ¿no? Una situación muy complicada. Y luego un tema interesante para mí del documental, que entiendo que no lo has hecho a drede, sino que se da así, que son los silencios. Porque yo creo que es un protagonista porque no solo en los momentos más delicados, más duros, sino que el silencio dice muchas cosas, ¿no? Y hay manejas también, supongo que en la dirección del montaje, las miradas, ¿no? Todo esto, ¿cómo es aquí en el documental? O sea, sí que hay una parte, sobre todo la inicial, el primer acto es muy ruidoso porque en mi familia somos muy ruidosos. Y sí que es cierto que con la pérdida del habla de ella sí que se incrementan los silencios. Mi abuelo es una persona que no es muy habladora. Entonces, y también esta cosa de acompañar a una persona durante tanto tiempo que no habla, ¿sabes? Es porque al final mi abuela durante muchos años no habló. Y él siempre estuvo a su lado. Entonces, claro, solo te queda el silencio, ¿no? Que se contrapone con ese geriátrico que al final, en realidad yo he vivido situaciones muy bonitas en ese geriátrico. Cuarto especial cariño a mucha gente que sale en la película, que desgraciadamente ya no está. Pero en contraposición con... Porque a veces tenemos también esta cosa de los geriátricos como lugares muy tristes. Y sí que hay una parte que son así. Pero también se establece una comunidad y de golpe creas otra familia. Entonces, creo que también eso es bonito que esté expuesto porque a veces es así. Y se establecen vínculos muy afectivos y muy, no sé, como de mucho cariño. O sea, a mí me ha pasado. Pero sí, sí que existe esta cosa del silencio, sobre todo en la última etapa. Y sobre todo también esta cosa de espejo de la repetición, con los balcones que nos ayudan a explicar el paso del tiempo. O estas caminatas, lo que comentabas tú también del baño, esta escena también íntima que están juntos luego o no. Sí. Sí, porque cogiendo el silencio, es lo que digo, y ciertas imágenes que pones, no hace falta decir más. Y para mí es una clara alegoría a eso que al final dos personas que han pasado 60 años juntos, no hace falta que se estén dando discursos de amor. Se presuponen muchas cosas, basta una mirada, basta un perdón, un te pido perdón y ya está, no hace falta hacer ahí, ¿no? Eso me ha gustado mucho. Y luego, toda una vida, la canción, ¿qué importancia tiene? ¿Lo tenías claro? Pues mira, yo no tenía muchas cosas claras, pero sí que es cierto que a mí me gusta mucho la música. A veces, si me preguntan por referentes y tal, pues a lo mejor diré más cosas, ¿sabes? Referentes musicales que a lo mejor no tan cinematográficos. Y lo que tenía claro es que la música quería que fueran adaptaciones de boleros, adaptaciones de, como todo sucede en Benicarlo, mi pueblo, que es un pueblo valenciano. Esta cosa que tenemos en Valencia de las bandas, de las charangas, del pasodoble. Entonces, a mi abuela le gustaban mucho los boleros. Y entonces, como de hecho de toda una vida siempre le encantaba y el te quiero, que son los dos temas musicales, digamos, de la película. Entonces, sí que era algo que tenía claro, ¿no? En plan, usar, o sea, adaptar boleros a la valenciana, digamos. Que de hecho lo hizo la Asociación Musical de mi pueblo. Pues vamos a terminar con preguntas cortas, respuestas cortas, aunque no tengan sentido y sean algo random. ¿Vas a seguir con el formato documental y cortos o te animas? ¿Tienes pensado algún largometraje? Sí, estoy en otra cosita nueva. O sea, es muy embrionario todavía, ¿eh? Y luego, ¿de corte intimista personal quieres seguir o te lanzas, tienes pensado hacer, yo qué sé, ciencia ficción, un drama cualquiera? O sea, no por, o sea, no de ciencia ficción, no, porque además se me darían fatal. O sea, quizá que nazca de algo intimista, pero no hace falta tampoco que sea tan cercano. Te iba a preguntar, pero como me has dicho lo de la música, te iba a preguntar si te gusta mucho el cine y qué tipo de género, te lo pregunto, ¿qué tipo de género te va más? O sea, en realidad me gusta todo el cine, pero a mí lo que me gusta mucho es ir al cine y emocionarme. Intimista, vamos. De hecho, este año 2022, en ese sentido, es impresionante, sobre todo el cine español. Y claro, te iba a preguntar cosas random, género de superhéroes, no te va demasiado. Y tú eres valenciana, pero como estás en Barcelona, ¿a ti te va el fútbol un poco? No. No te va el fútbol. No, o sea, lo desconozco por... No, porque es la típica... Es que no lo sigo mucho, perdón. No, 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 es la típica pregunta de ¿Barça o Madrid? Sobre todo en estos tiempos tan convulsos, nada, fuera. Y luego unas palabras para los que vayan a... Se animen y les podamos convencer o seducir, ¿no? Porque yo creo que es necesario este tipo de películas, te lo vuelvo a decir. Que vayan al cine, a la sala, ¿qué palabras les dirías antes de ver la película? Bueno, primero que Gracia si deciden ir a ver esta película y ocupar su tiempo así. Que es difícil, ¿no? Que alguien como... Que decida ir a ver una película de dos personas mayores, ¿no? Ahora que todo va tan rápido. Pero bueno, que sí que creo que dentro de que aparentemente parezca una historia triste, se van a quedar con un sabor bonito. Yo me lo he quedado con el sabor bonito. Te doy la enhorabuena otra vez, Marta. De verdad, un placer que me dediques este tiempo. Y... Yo se lo voy a decir a todo el mundo. Gracias. Porque... Y entiendo que luego llegará a filming. Claro. O sea, ahora el 26 de mayo ya arrancan salas comerciales y para final de año creo que es va a filming. Pues un honor porque además yo considero que el mejor cine está en filming. Por tanto, si tu pieza está ahí es porque es muy buena. Gracias, Marta. Y nada, nos vemos en la siguiente. Gracias por todo. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.